Llegó el momento de la puerta del dinero gracias a Roomsugou y tengo 400 dólares. Oye, ¿sabías que comprar un buen matriz es una buena inversión? Duerme tranquilo e invierte en ti al adquirir un matriz que sea el adecuado, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Roomsugou contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el matriz que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con un nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador, tenemos la mayor variedad de matriz disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Visita nuestras tiendas o accede ahora mismo Roomsugou.pr Bueno, yo tengo, mire, Quique, tengo 20 llaves. Señoras y señores, yo quiero que todo el mundo juegue hoy en su casa con nosotros y escoja la llave que usted entiende que abra la puerta. Luz, tengo a la primera participante. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Más o menos. ¿De dónde nos visita? De Ponce. De Ponce. Mire, Luz, 20 llaves. Una llave abre la puerta. ¿Cuál es? La 16. La 16. Vámonos con la 16, venga, Luz. Vamos a ver, señores y señores. Paponzo, se van. Ay, ay, ay. Paponzo, vamos a ver. Ay, ay. No. Gracias, Luz. Oye, Luz. Venga acá. ¿Quieres otra llave? Sí, quiero otra. Hay que bailar. Hacemos lo que se pueda. Vamos, vamos. Vemos acá. Luz, conmigo aquí. Mirando a la cámara ya para que la vean en Ponce. Tres, dos, uno. Ahí está, Luz. ¡Huepa! Oye. Espera. Luz, ¿cuál es el número? El 11. El 11. Vámonos con el 11, Luz, venga. Ay, Dios mío. Ay, Luz. Tú crees, tú crees, Pepe, tú crees. Se va. Ay, ay. No. Gracias, Luz. Próximo participante, venga para acá. ¿Su nombre es? Beralis. 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 ¿De dónde viene? San Juan. ¿De la clase nirvana? Sí. Beralis, ¿ya tiene un número en la mente o le cogieron ya el número? No, ya tengo uno. ¿Cuál? El 17. ¿17? ¿Por qué el 17? No sé. Me huele. Ah. Ay, Dios mío. Vámonos con el 17. ¿Será? Beralis, esa es. Revelación Divina. Vamos a ver. Ay. Ay. No. Está volviendo mal. Berali, ven acá. ¿Quieres otra llave? Sí. Hay que bailar. Oka. Vamos, el mambo viene. Ay. ¡Eje! Me dijo Oka. Mirando allá va, para que la vean ahí en su casa. No fui yo, maestro. El pie hace así, la mano para allá, mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Vale, Berali! ¡Oye! ¡Epa! ¡Ey! ¡Ey! Verali, ¿cuál es? La 6. Vámonos con la 6. Coja la 6. Vámonos. 400 dólares en juego. Será la 4. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡Ay! El confeti está listo, Dani. ¡Ay! ¡No! Gracias, Berali. Próxima participante. Elizabeth, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De dónde nos visita? De Ponce. De Ponce. ¿Y con quién anda por ahí? Con mi mamá, de mi hermana y un amigo de mi mamá. Ah, perfecto. Elizabeth, ¿tiene el número o lo escogieron el número ya? Me lo cogieron, pero... Pero mejor todavía, si lo cogieron, ¿por qué no era? Si le escogieron, gracias a Dios. Pues ese no es. Elizabeth, ¿cuál es el número? La... Ay. Es el 5. Dale con el 5. ¿Qué le pasa a aquella? ¿Está bien? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó, mamá? Ese era el tuyo. Ahí está el 5. Mira, que me puso nervioso. Espérate. Nena, ¿qué pasó con el 5? La que tiene la camisa de Bulls. ¿A qué grito? ¿Sabes? Ok. Vamos, Elizabeth. Vamos a ver. Esa es. Emoción en el público. Esa es. Ay. Ahí está. Y... ¡No! ¡Ay, no! Elizabeth, ¿quieres otra? Sí. Hay que bailar. ¿Sí? Que baile. Va, que va tarde. ¡Tarde! Elizabeth, nos fuimos. El pie hace así, la mano para allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Ahí está Elizabeth. Mira, Elizabeth. ¡Eso! ¡Uepa, Elizabeth! Desde Ponce. Ahora sí. ¿Cuál es el número, Elizabeth? La 12. Dale con la 12. Vámonos. 12, 12. Esa es. Esa es. Ay, ay, ay. Pa' Ponce. Se van. Pa' Ponce. Se van. Ay, ay. Ay, la 12. Ay. ¡No! Gracias, Elizabeth. Próximo participante. Venga para acá. Eduardo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿La clase de grado anda? Muy bien. ¿Andan en guagua escolar o andan en cada una parte? Aparte. Aparte, muy bien. Mire, ¿y cuándo es el próximo party de ustedes? ¿Tienen party o todavía no hay party? Por ahora no, ¿verdad? Toda la cosa. Está seca, está seca. ¿Y el prom, ya lo tienen cuadrado todavía? ¿Qué le hace falta? ¿Quién le hace falta un animador? Cuadra bonita. Esa es un cuadra bonita, dale. Mira. Eduardo. Ajá. ¿Cuál es el número, pa'? El cinco. El cinco. El cinco. El ocho, perdón. El cinco o el ocho. ¿Cuál lo cogieron? ¿Cuál? El cinco no está. El ocho. El ocho. El ocho. Vámonos con el ocho. Vámonos con el ocho. Eduardo. Vamos a ver. Vámonos. Se están acabando las llaves. Ay, Eduardo. Ay, Jadie. Mira. Mira. ¡Bien echado! ¡400 dólares! ¿Quién se lo llevó? Sí, 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 sí. Se llevó los 400 dólares. Mira, Eduardo. Mírala ahí. Mírala a ocho. Eduardo, tengo que preguntar algo ahora. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Darse a la clase. ¿Cómo? Darse a la clase. Para el prom. ¿Para el prom? ¡Eso! ¡Para el prom! ¡400 dólares para la clase graduanda, eso es. Bueno, felicidades. Pase por ahí. Muchas felicidades. Mira quién está ahí. Dímelo, Tatín. Tatín, ¿qué pasó, Tatín? ¿Qué pasa? Estamos en vivo y a todo color con todos mis amiguitos. Venga para acá, para adelante, para que la vean ahí, vengase. Jovencita. Oye, Tatín. Aquí tenemos un club de fans tuyos. Mira. Estamos los ready, los denis, la nena. Estamos ready, estamos ready. Tenemos 30 segundos con Tatín. Tatín, adelante, los saludos. Saludos. Empezamos con Rey, el papá de la nena, que es de Yabucoa, ¿verdad? De Yabucoa, de Yabucoa. Tenemos a que cumplen en el mes. Ay, que fue mi santo. Mamá también, seguro que sí. En el mes de mayo, Ebeleida, Mena, Wilfredo, Cuesta, Eduardo Vázquez, Zulimar. Tenemos abuelita Manín, de parte de su nieta y sus hijos. Rivera Yajaira, de Carolina García, Aquiles, Pureza, Josué, Indiana, Ismalti. Cumple también. Telsi Colón, Ana Juan, Collazo, cambia, papá. Sofía Isabel, Santa Isabel también. Norma, Mami, Maggie, Mabel, Dorca, de Bayamón. Beliza Araceli, de Yabucoa, Nismar y Fontanes, de Yabucoa también. Cumple también Franco Díaz, de Conventry, que eso es algo en inglés, de Conérico. Que cumplió 60 años. Ahí está, felicidades. Bueno, Tatín, llegó el momento. No me digas. Señoras y señores, seguimos el Sábelo Todo. Última semana clasificatoria en la competencia por 12.222, porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participes. Y falta muy, pero muy poco para la gran final por los 12.222, Alex. Bueno, yo tengo aquí los participantes. Buenas noches a todos. Chicos y chicas, atención. Bienvenidos. Ya ustedes saben que de hoy, Adolfo, uno de ustedes, el que tenga menos puntuación, está eliminado. El que tenga menos puntuación de ustedes, está eliminado hoy. Y con los demás, yo sigo jugando el miércoles. ¿Ok? Así que es importante que hoy den el máximo, porque vamos a empezar a eliminar. Buena suerte a todos. Raquel y Nisa, ¿también? Sí. ¿Ustedes vienen de qué pueblo? Coamo. De Coamo, muy bien. ¿Y ustedes son? Ella es mi tía, Raquel, y obvio, yo soy su sobrina. Sobrina, muy bien, qué bueno. Y aquí tengo a Zuleika y Edgardo. Zuleika, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Y Edgardo, qué es de usted? Mi pareja. Su pareja. Perfecto. ¿Y vienen de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Acá tengo a Zulma, ¿estás bien? Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros. ¿Llegaron ya? ¿Estamos ahí? Sí, estamos, estamos. ¿Eda, buenas noches? Buenas noches. Bien, ¿de dónde vienen? De San Juan. Perfecto, muy bien. Aquí tengo a Héctor. Héctor, ¿estás bien? Siempre agradecido y bendecido. Amén. Hacese la actitud y anda con Sebastián. Sí, él es el papá y yo soy el hijo. Él es el papá de usted. Oye, Héctor, eso está bueno. Reina, ¿cómo estás? Estoy bien. Usted anda con Nelly, ¿qué es? Mi mamá. Muy bien. Bueno, chicos, yo voy a estar preguntando hasta las 7 y 22. El que tenga menos puntos a las 7 y 22 queda eliminado. Si son las 7 y 22 y yo voy por aquí, pues les sigo la ronda hasta que termine para que todos tengan las mismas preguntas. Las 6 preguntas o las 8 o las que den con el tiempo. Buena suerte a todos. Público, necesito un favor de ustedes ahora. Silencio total en el estudio. Necesito que producción me ayude porque estamos ya para las finales. Necesito que nadie, por favor, diga contestaciones ni correctas ni incorrectas. Silencio total en el estudio. Comenzamos con Nilza y Raquel. Buena suerte. Vamos al mambo. ¿Cuál es el verdadero nombre del destacado revolucionario mexicano Pancho Villa? A. Jesús Manuel Arango Arámbula. B. Julio Esteban Arango Arámbula. C. José Doroteo Arango Arámbula. Tiempo. La A. La A. Incorrecto. Era la C. Vámonos con Edgardo y Zuleika. Vámonos. ¿A cuál de los siguientes personajes de la historia se le conoce como Duche? A. Benito Mussolini. B. Joseph Stalin. C. Winston Churchill. Tiempo. Tiempo. La A. La A. Y eso es correcto. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Cuál de los siguientes novelistas es conocido como El Manco de Lepanto? A. Lope de Vega. B. Miguel de Cervantes Saavedra. C. Francisco de Quevedo. Tiempo. La B. La B. Y eso es correcto. Héctor y Sebastián. Padre e hijo. Vámonos. ¿A cuál de los siguientes personajes de la historia se le conoce como? La C. Adolfo Jules. Él dice que la C. Vámonos rápido, 12. Eso es correcto. ¿Sabe? Próxima. Nos vamos con... La chica. ¿Cuál era el verdadero nombre de Madre Teresa de Calcuta? A. Agnes. B. María. C. Ruth. Tiempo. B. B. Y eso es incorrecto. Era la A. Juegue en su casa con nosotros. Seguimos jugando. ¿Cuál de estos países se encuentra en dos continentes? A. Mongolia. B. Polonia. C. Turquía. Raquel y Nilza. Vámonos. La A. Incorrecto. Era la C. Turquía. Edgardo. Y Zuleika. ¿En qué cordillera se encuentra el monte perdido? A. Andes. B. Himalaya. C. Pirineos. Tiempo. La B. La B. Y eso es incorrecto. Era la C. Pirineos. Eda y Zulma. Vámonos. ¿Cómo se llama el estrecho que comunica el océano ártico con el mar de Groenlandia? A. Estrecho de Fran. B. Estrecho de Bass. C. Estrecho de Davis. Tiempo. La A. La A. Correcto. La A. Héctor y Sebastián. ¿En qué país se ubica el lago Baljash? A. Irán. B. Kazajistán. C. Yemen. Tiempo. La B. La B. Correcto. Reina y Nelly, vámonos. ¿Cuál es el río más largo de Oceanía? A. Río Burain. B. Río Lashland. C. Río Cooper. Tiempo. A. Dice que la A y eso es correcto. Seguimos Raquel y Nilsa, vámonos. ¿Qué ser mitológico es el personaje llamado Corey en la película animada Onward? A. A. Una górgona. B. Una mantícora. C. Un hipógrifo. Tiempo. La B. Ella dice que la B y eso es correcto. Edgardo y Zuleika, vámonos. ¿Cuál es el sueño de Judy Hopps en la película animada Zutopia? A. Ser actriz. B. Ser bombera. C. Ser policía. Tiempo. La. 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 Y eso es incorrecto. Era la C. Eda y Zulma, vámonos. En la película animada Coco, ¿cómo se apellida la familia de Miguel? El niño protagonista. A. Rodríguez. B. Rivera. C. Madrigal. Tiempo. Ay, disculpen. Vamos a una próxima que lo marqué. Esa no vale. Para ustedes mismas. En la película animada Enredados, ¿cómo se llama la mujer que robó a la protagonista? A. Greta. B. Grace. C. Góter. Tiempo. La. La. Incorrecto. Era la C. Próxima, Héctor y Sebastián. ¿A qué se dedica la mujer que robó a la protagonista? Madame Adelaide Bonfamil. En la película animada Los Aristogatos. A. Es actriz. B. Es escritora. C. Es cantante. Tiempo. C. C. Correcto. Vámonos con Reina y con Nelly. ¿En qué país se encuentra el pico más alto de Centroamérica? A Guatemala, B. Honduras, C. Panamá. Tiempo. A. Correcto. Seguimos. Raquel y Nilza. Jugando por 12.222. ¿Qué ciudad es conocida como? La Manhattan de Latinoamérica. A. Ciudad de Guatemala. B. Ciudad de Panamá. C. Ciudad de México. Tiempo. Letra B. Letra B. Eso es correcto. Próxima, Edgardo y Zuleika. ¿En qué país se encuentra la gran pirámide de Cholula? A. A. La A. La A. Incorrecto. Era la C. vámonos con eda y zurma en qué país se encuentra la calle más larga del mundo a brasil de canadá c eeuu en la c incorrecto era la vez canadá seguimos con héctor y sebastián en qué país se encuentra el salto del ángel la cascada más alta del mundo a uruguay de venezuela se colombia la uruguay a uruguay incorrecto era la vez venezuela nely y reina cuál de estos elementos de la tabla periódica es un halógeno oxígeno bellodo se nitrógeno tiempo c ella dice que la c y eso es incorrecto era la vez yodo seguimos con raquel y nilsa vámonos cuál es el elemento de la tabla periódica menos electronegativo a francio de litio se hidrógeno tiempo la a tiempo lo dijo lo dijo antes sí lo dijo antes muy bien lo dijo antes ella dice que la a correcto edgardo y su ley acá vámonos de cuántos elementos se componía la tabla periódica cuando su creador dimitri me de leyendo le presentó por primera vez a 38 b 63 c 81 tiempo la vez ya dice que la ve y eso es correcto correcto edad y su lma vámonos cuál de estos elementos es un no metal a selenio de germanio se aluminio tiempo la ve la ve la ve incorrecto era la a vámonos con héctor y sebastián cuál es el único metal que en condiciones normales se encuentra en estado líquido él dice que la hace y eso es correcto vámonos con la otra reina y nelly qué órgano es el principal productor de colesterol en el cuerpo humano a el corazón b el páncreas c el hígado tiempo b b y eso es incorrecto seguimos jugando raquel y nirsa en qué glándula se produce la hormona cortisol a glándula pineal b glándulas suprarrenales c glándula tiroides tiempo la c la c incorrecto era la b se acaba de terminar el tiempo yo sigo la ronda con todos para que tengan las mismas preguntas el galo y su leica vámonos la contracción de qué parte del cuerpo causa el hipo al estómago b el diafragma c el páncreas tiempo la b la b la b correcto correcto eda y zulma vámonos que se cree que secreción del cuerpo humano contiene una enzima llamada a y alina el sudor a la b las lágrimas y la c la saliva tiempo la c la c correcto la saliva héctor y sebastián en cuántas partes está dividido el este el intestino delgado a 3 b 2 c 4 b b b y eso es incorrecto mira la a a reina y nelly que planeta por órbita el satélite fobos a júpiter b marte c saturno tiempo a a incorrecto era la b marte significa que la que los que se eliminan hoy es nelly y reina pero quiero que de un fuerte aplauso a todos que lo han hecho muy bien nelly y reina no pasan a la próxima ronda pero hicieron un trabajo excelente espero que le hayan pasado bien un placer para nosotros y sebastián héctor zulma eda su ley que esgardo nils y raquel vienen el miércoles seguimos jugando señores y señores yo voy una pausa pero vengo rápido con el lópez dale show por el carro cero millas estamos en vivo quédate ahí y 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